Tenemos que hablar de Jorge Capitanich porque volvió de su licencia luego de las elecciones y dijo textualmente, yo estoy buscando trabajo. Lo ampliamos. ¿Qué balance hace de su reunión con Sergio Massa? Bueno, fue muy positiva porque la verdad que estuvimos trabajando muchos temas con un nivel de detalle y obviamente también tiene que ver con la agenda de campaña política. Son muchísimos temas tratados, pero creo que como hay muchas cuestiones que se van a plantear mañana en el debate y con posterioridad, prefiero que lo diga él. Yo creo que todas las chances y las posibilidades están en que efectivamente Sergio pueda participar en segunda vuelta y la segunda vuelta electoral es una nueva elección. ¿La apuntan directamente a segunda vuelta? Totalmente, yo creo que ese es el tema y creo que ha diseñado y ejecutado una multiplicidad de medidas con el objetivo también de generar expectativas favorables. ¿Visitará Chaco Massa o no? Probablemente, pero ahí estamos viendo en qué periodo, si es antes de la primera vuelta o después, porque tenemos obras muy significativas para inaugurar y queremos que cuente con él y ahora ya no puede hacerlo. ¿Qué va a pasar con las obras, gobernador, que por ahí en algunos sectores se plantaron? Creo que el comunicado que ha emitido el Ministerio de Economía y Planificación ha sido muy claro. O sea, acá todas las obras tienen continuidad, se pagan los certificados y las redeterminaciones tienen un delay, una demora, porque es producto de un trámite, pero la verdad es que acá nosotros tenemos perfectamente contempladas las partidas. Ahora, cuestiones que dependen también de proyectos de carácter nacional hay que ver, por eso tenemos que tomar bien en la transición las decisiones correspondientes, o sea, qué es lo que se va a ejecutar, cómo se va a ejecutar, cuál es la curva de inversión programada, eso lo tenemos que ver con la nueva administración, por eso somos extremadamente prudentes en esto, pero nada más que eso. Yo estoy buscando trabajo, así que yo a partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es un tema que tengo que... ¿Qué se ve, por ejemplo? Tengo muchas posibilidades de acuerdo a mi expertise profesional, digamos, pero es un tema que lo quiero ver y eso es un tema que me preocupa y me ocupa, porque es lo que corresponde hacer. La otra cuestión es que yo creo que hay que poner énfasis en la campaña proselitista, eso es lo que yo voy a tratar de hacer para acompañar a Sergio Massa y a Agustín Rossi como candidatos y ojalá Dios quiera que podamos ir a balotar y ganar las elecciones. ¿En caso de encontrar trabajo o alguna propuesta que haya tirado acá en el país, en el exterior? Yo tiro todos los escenarios posibles. A ver, tengo que hacer una evaluación porque es una responsabilidad que me corresponde a mí y es un tema que así es lo que corresponde hacer, digamos. Uno cuando yo me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales 16 al frente del Ejecutivo Provincial y Municipal, lo cual implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí, bueno, ahora corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad. ¿Pero seguirá en política? No sé, no es un tema que me ocupe y me preocupe hoy, lo que me preocupa es ver cómo puedo llegar a fin de mes a partir del mes de diciembre. ¿Y si gana masa? No, es un tema que no me... A ver, sinceramente yo no tengo intenciones de estar en la función pública. Me parece que es una etapa cumplida, yo he hecho un gran esfuerzo porque hay que trabajar todo el tiempo como lo hice. Y bueno, ya está, el veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto, así que yo tengo muy claro lo que tengo que hacer.